Bueno, veíamos, después de ver la prudencia en su ser, la veíamos en su obrar. Decíamos que el obrar no es fijar el fin a las virtudes morales, que ya lo tienen por las indéreses y por su propia inclinación, sino concretar el obrar de las virtudes, como fijando o eligiendo los medios. Y, más precisamente, es la prudencia la que señala el justo medio a las virtudes morales. Decíamos algo sobre el justo medio, no demasiado, se supone que el tema del justo medio está en la moral fundamental. Prima secunde, cuestión 64. Prima secunde, explicamos en qué consiste, cómo hay virtudes, digamos, explicando aquello que no es necesariamente un medio entre dos extremos, sino que es la conformidad con la razón. Poníamos como ejemplo la de la flecha que se dirige al blanco. Ni más arriba, ni más abajo, ni a un costado, ni a otro. El medio, se puede señalar todavía que existe lo que se llama el medio real y el medio racional. El medio real es el medio de la justicia, que de alguna manera permanece externo a la persona. Debo 100, tengo que pagar 100. Causé daño por tanto, tengo que restituir por tanto. Me prestaron esto, tengo que devolver esto. Ni más ni menos, y es algo que permanece afuera de la persona. En cambio, el medio, que a veces se dice subjetivo, pero se puede entender mal, es el medio de la razón por relación al sujeto, en las otras virtudes, templanza, fortaleza. Y es el que tiene en cuenta los diversos sujetos. El medio dice, santo Tomás por aquí, no es igual en todos. Entonces, ahí es donde es necesario determinarlo. De acuerdo a la persona, a su función, a su misión, a su cualidad física, a su salud, a un montón de detalles. Lo que puede ser bueno para uno es malo para otro. Lo mismo podemos señalar que las virtudes teologales no conocen un medio esencial. La virtud teologal no consiste en un medio. No se puede ni creer, ni esperar, ni amar a Dios en demasía. Puede pecarse por menos, pero no por más. Sin embargo, como lo hemos señalado ya, la prudencia indica en el obrar concreto de las virtudes teologales, ahí sí indica el medio. Decíamos que no basta el simple movimiento de la caridad que me lleva a amar al prójimo, sino que cuando actúo concretamente, eso sí consiste en un medio. O en el amar a Dios. Puedo, creyendo, hacer un acto de amor a Dios o de amor al prójimo, hacer mal. Es decir, por creyendo estar movido por la caridad, a lo mejor puedo ser cómplice del mal del prójimo, si no sé reprender a tiempo o castigar a tiempo. No es caridad. Lo mismo, qué sé yo, en el amor de Dios o en los actos de amor a Dios. O en la relación de los dos. Tengo que ir a misa y qué sé yo, y tengo la obligación de cuidar a un enfermo grave, que es lo que me indica la prudencia. No, pero yo amo a Dios, tengo que ir a misa y no puedo dejar a esta persona abandonada. Dios no me está pidiendo en ese momento. O sea, en las determinaciones concretas de las virtudes teologales, ahí sí entra la prudencia. Es decir, de alguna manera las dirige, no en sí, sino en su obrar. Seguimos progresando en este obrar de la prudencia y los artículos 8 y 9 miran al acto propio de la virtud de la prudencia. ¿Qué es lo que hace la prudencia cuando actuando, fija el medio a las virtudes teologales? Ya hemos hecho ampliamente la distinción que existe entre la ciencia moral, incluso la casuística, que me puede poner un caso concreto pero irreal, y la prudencia que me pone en frente a un caso concreto de una persona con todas sus circunstancias y que lleva a obrar. Esa determinación, hasta lo último que señala Santo Tomás y que tanto indicaba Piper. El acto propio, artículo 9, es el imperio y tiene como una consecuencia que lo acompaña la diligencia, perdón, artículo 8, y tiene como algo que lo acompaña la diligencia o solicitud, artículo 9. Lo del imperio no es complicado en sí, pero es importante en cuanto a sus consecuencias. Se puede señalar en el obrar de la prudencia, Santo Tomás se pregunta, prechíperes, es decir, imperar, mandar, imperio, mando, es el acto principal de la prudencia y va a señalar que sí, podemos indicar en la prudencia como tres actos. Recuerden que ya hemos insistido mucho. La prudencia, por un lado, es contemplativa, mira hacia los principios que le presenta a las indéresis y, por otra parte, es ejecutiva, la razón práctica. Mira arriba, mira las circunstancias concretas y decide lograr. En el mirar hacia arriba, los actos de la prudencia son dos, que todavía están más en la razón especulativa. Es el consejo y el juicio. Tengo que obrar. ¿Qué es lo primero que hago? El consejo, digamos lo más simple, la deliberación. Es decir, balanceo las cosas, las pienso, las rumio, estará bien, estará mal, qué es lo que... Esa deliberación o consejo, es el primer acto. ¿En qué termina la deliberación o consejo? En un juicio. Primero, bueno, ¿qué hago? Balanceo los pros y los contras, miro los principios, miro las circunstancias. Eso termina en un juicio. Tengo que hacer esto. Pero no basta. Eso queda en la razón especulativa, es la prudencia mirando hacia arriba. Esto concluye en la razón práctica con el acto de imperio, que consiste en aplicar a la operación los juicios y los consejos. Lo que primero he deliberado y juzgado, tengo que ponerlo en práctica, si no, no hay obrar prudente, si no me quedo en la teoría. Fíjense que esto es importantísimo. La prudencia se consuma en el imperio. Y es aquí, dice Palacios, en la prudencia política, el acto intelectual ya embebido por completo de voluntad. Es decir, la razón práctica impera, es decir, penetra la elección de la voluntad. Aquí es el punto donde se unen la inteligencia, la razón práctica y la voluntad, en el acto de imperio, que es el que lleva a la ejecución inmediata de la obra. Si no, todo lo demás no sirve para nada. Fíjense que aquí está el pecado, por ejemplo. ¿En qué consiste el pecado? Delivero un juicio, esto no está bien, o tengo que hacer esto, y falla el imperio, no lo hago. O el imperio, movido por las pasiones, hace que haga lo contrario de lo que he deliberado y juzgado. La conciencia me está diciendo, esto es así, tenés que hacer esto, no lo hago. Hago un buen propósito. Y me siento bueno porque salgo del retiro lleno de buenos propósitos. ¿Dónde suele estar la falla? ¿En la inteligencia? No, los propósitos están. Es decir, he deliberado y he hecho el juicio. Tengo que hacer esto, esto y esto. Falla el imperio. Es decir, el imperio es el punto clave de la prudencia. Es la orden de la irrazón práctica sobre la voluntad en la cual las dos se compenetran y llevan a ejecutar lo que ha sido primero juzgado y deliberado. Es un punto sumamente importante. En ella debemos ver tres actos, dice en el artículo ocho cuerpo. En primer lugar, el consejo al que pertenece la invención, es decir, el encontrar, como dijimos, aconsejar es indagar. El segundo es juzgar los medios hallados. Ahí termina la razón especulativa. Pero la razón práctica ordenadora de la acción procede ulteriormente con el tercer acto, que es el imperio, consistente en aplicar a la operación esos consejos y juicios. Y como este acto se acerca más al fin de la razón práctica, de ahí que sea su acto principal y, por tanto, también de la prudencia. Pone un ejemplo, una señal clara de ello, es que la perfección en el arte consiste en el juicio, no en el imperio. Por eso, se reputa mejor el artista que a sabiendas realiza más la obra de arte, como teniendo un juicio recto, que aquel que involuntariamente comete el defecto. Esto ya lo señalaba Aristóteles. O sea, un artista que voluntariamente se equivoca, quiere decir que tiene dominio sobre el arte. Cuando uno ve las obras de Picasso, uno dice, no sabe pintar, sabe pintar. Incluso Picasso tiene realizaciones clásicas en el arte. Después entró a pintar disparates, pero él mismo se reía de sus propias obras, es decir, lo hacía a propósito. No era como esos tipos que se creen artistas modernos y manchan una tela o una pared porque no saben hacer otra cosa. Picasso sabía hacer otra cosa. Dalí tiene disparates en su pintura, pero los hace a propósito. Era medio loco y le gustaba reírse. Picasso se ríe. Eso hay cosas concretas, textos concretos de él, donde él se ríe no solamente de su arte, sino de los tipos que lo admiran y de los tipos que lo compran. Cuentan que encontró una vez una señorita que estaba, como suele encontrar uno en Europa, en los museos de arte, ese tipo de estudiantes de arte que estaba copiando un cuadro de Picasso y se le acerca a Picasso y dice, no pierda tiempo, señorita, y se vaya a las cosas clásicas. Es decir, pero ese tipo es mejor artista, tiene tanto dominio que hasta puede equivocarse a propósito. En cambio, en la prudencia, al contrario. Es más imprudente el que peca queriendo que el que lo hace sin querer. Es decir, el que se equivoca. En cambio, el que peca queriendo, ese destruye la prudencia. Ya que el primero falla en el imperio. ¿Quién? El que peca queriendo. Falla en el imperio. Ese es el lugar del imperio. Y es algo sumamente importante. Me voy a detener un poco porque... Digamos, es la clave de lograr moral. No nos sirve para nada saber de memoria todos los tratados de moral, o todos los tratados de ascética o de espiritualidad, si en nuestra vida falla el imperio. Y es una de las características. En el imperio de la prudencia es donde se concreta aquello que uno podría llamar con otras palabras la forma del hombre interior. Los estoicos hablaban del hegemonicón. Es decir, el principio espiritual de mando, de percepción, de imperio que existe en cada hombre. Hegemonicón, de ahí viene hegemonía. Fíjense que ese principio interior es lo que unifica al hombre. Yo insisto mucho en esto, porque... ¿Qué es lo que le da madurez al hombre? La unificación. En todos los órdenes. En el orden psicológico, el niño es inmaduro, ¿por qué? Porque es disperso. Quiero esto, me gusta lo otro, es cambiante, es variable. Si una cosa le gusta, este no puede tolerar que no se la den, llora, patalea, no, pero te hace mal. No, la quiere. Es decir, el niño es disperso. Vive en la dispersión de los sentidos, de los gustos, las ganas o de las no ganas. ¿La maduración en qué consiste? La maduración consiste en ir unificando y en saber decir, me gusta, pero no me conviene. No me gusta, pero es mi deber. Es el hombre que ya no se guía por los sentidos, no está desparramado, volcado hacia afuera, sino que va construyendo una unificación, es decir, una forma interior. Esto vale para el orden psicológico, esto vale para el orden moral. Tener un esqueleto, una columna vertebral en el organismo de la vida espiritual, que es un organismo y no una serie de intentos sueltos. Esto vale para lo intelectual. Es decir, el tipo puede tener una inteligencia natural muy alta, pero no le sirve para nada si es incapaz de una forma interior de imperio. Es decir, picotea por aquí, picotea por allá, curiosea por allá, lee esto, lee lo otro. Está en la última novedad que apareció, cambia. Es un tipo inmaduro, aunque haya leído montones de libros, que es lo que se hace necesario para una madurez intelectual, lo que llaman los alemanes la belta en yaum, es decir, una cosmovisión. Cuando uno logra esa cosmovisión intelectual, entonces uno sabe discernir. Esto es verdadero, esto es falso, es capaz de leer un libro y digerir el libro, es decir, asimilar lo que conviene y no asimilar, digamos, lo que no conviene. Si no, hay empachos intelectuales que son gravísimos, el tipo que se traga todo lo que lee. En cambio, el tipo que sabe juzgar, que tiene criterio. ¿Por qué? Porque tiene una cosmovisión. Su inteligencia está unificada, hay una visión del mundo, natural y sobrenatural. Sabe discernir. Puede leer cualquier cosa y decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Es decir, no mira la realidad en blanco y negro, que es un signo de inmadurez. Inmadurez, en la realidad, en el juicio de las cosas, las personas, todo bueno o todo malo, no hay término medio. No, la realidad es matizada, sabe distinguir los matices de la realidad. Para eso hace falta esa forma interior, esa unificación interior, que es algo que se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Uno nunca puede decir, ya terminé de madurar. Si uno cree que terminó de madurar antes de tiempo, pasa lo que decía Bernard Shaw de la literatura norteamericana, dice que llegó a la putrefacción sin pasar por la madurez. Uno puede pasar de verde a podrido. Y en eso, digamos, ciertamente, aquí, en este acto de imperio, se manifiesta, se manifiesta eso que decíamos, forma interior, principio interior de unificación en el hombre, psicológico, espiritual, mando interior, el que es capaz de ser dueño de sí mismo. Se manifiesta aquí en el acto de imperio de la prudencia. Voy a leer una cosa, una vez les he hablado a mis autores paganos favoritos, Julius Ébola, en este libro, El arco de la clava, tiene un capitulito que se llama La raza del huomo esfugente. Creo que alguna vez he hecho referencia. Podríamos traducirlo como La raza del hombre fugitivo. Es decir, o usando la terminología existencialista, la dispersión banalizante. El hombre que expresa el hombre disgregado. No se lo voy a leer en italiano, porque el italiano de Ébola tiene algunas complicaciones. Desde los tiempos antiguos ha sido reconocida la analogía existente entre el ser humano y aquel más grande organismo que es el Estado. Empieza con una comparación. El Estado, organismo y el ser humano. Hay una analogía y una relación. La concepción tradicional del Estado, concepción orgánica y articulada, siempre ha reflejado la misma natural jerarquía de las facultades propias a un ser humano en sentido completo, en el cual el elemento puramente físico y somático está dirigido por las fuerzas vitales. Estas obedecen a la vida del ánimo y al carácter, mientras que al vértice de todo el ser está el principio espiritual e intelectual, aquello que los estoicos llamaban el soberano interior. El jegemonicón. Teniendo presente estas ideas, toda democracia se presenta manifiestamente como un fenómeno regresivo, como un sistema en el cual toda relación normal está invertida. Habla primero del Estado. El jegemonicón el jegemonicón no existe. La determinación viene de abajo. Falta todo centro verdadero. Una pseudoautoridad revocable al servicio de aquello que está abajo, del aspecto puramente material, social, económico y cuantitativo de un pueblo, corresponde, según la indicada analogía, a una situación que en el caso de un ser individual sería aquella de una mente y de un principio espiritual que existieran y tuvieran su razón de ser únicamente como exponente de las necesidades del cuerpo y al servicio de ellas. El advenimiento de la democracia significa algo mucho más serio y grave que aquello que puede parecer desde el punto de vista simplemente político, o sea, como el error y la estupidísima infatuación de una sociedad que se prepara a sí misma a su propia fosa. En efecto, no es arriesgado afirmar que el clima democrático es tal que no puede dejar de ejercitar a la larga una acción en sentido regresivo incluso sobre el hombre como personalidad y en términos incluso existenciales precisamente como consecuencia de las correspondencias que indicamos al principio entre el individuo como pequeño organismo y el Estado como gran organismo. Una tal idea puede encontrar confirmación si examinamos los distintos aspectos de la sociedad reciente. Platón dijo que aquellos que no tienen un señor en sí mismos imperio es bueno por lo menos que lo tengan fuera de sí mismos es decir que estén sujetos a quien puede orientarlos. Pues bien aquello que ha sido de aquello que se ha jactado como la liberación de un pueblo de otro puesta unida a veces incluso con la violencia como después de la guerra mundial con el progreso democrático eliminando todo principio de soberanía y de verdadera autoridad y toda ordenación de lo alto hoy corresponde a esto en un número muy importante de individuos una liberación que significa la eliminación de cualquier forma interna de todo carácter de toda rectitud en una palabra la declinación o la carencia en el individuo de aquel poder central por el cual hemos recordado la sugestiva denominación clásica de hegemonicón y esto no solamente en aspectos puramente éticos sino también en el campo mismo de los comportamientos más corrientes de la psicología individual de la estructura existencial el resultado es el difundirse de un tipo lábil e informe de aquella que bien se puede llamar la raza del huomo esfugente es una raza que merecería ser caracterizada más detalladamente de cuanto es posible aquí recurriendo incluso a métodos científicos o experimentales el tipo de una raza semejante no solo es intolerable para toda disciplina interna no solo aborrece ponerse frente a sí mismo sino que es incapaz de todo compromiso serio de seguir una línea precisa de demostrar un carácter en parte no lo quiere en parte no lo puede en efecto es interesante notar que tal debilidad no es siempre aquella que está al servicio del propio interés privado de escrúpulos no es siempre la que dice no son tiempos estos en que uno pueda darse el lujo de tener un carácter no en varios casos dicho comportamiento va incluso para daño de la persona de la cual se trata es significativo que el hombre desgregado del que hablamos siempre va tomando más pie incluso en áreas donde la raza y la tradición le ofrecían el terreno menos adaptado nos referimos sobre todo en la Europa Central a los países nórdicos en una cierta medida a la misma Inglaterra incluso en ambientes como la aristocracia y el artesanado cuyos los que pertenecían a estos ambientes hasta ayer mantenían todavía una cierta forma interior en efecto en la misma línea desgregativa está la declinación de todo honor profesional honor que ha representado una expresión preciosa en el campo práctico de la conciencia moral e incluso de una cierta nobleza el placer de producir según el propio arte dando lo mejor de sí mismo con compromiso con honestidad cede el paso al más bajo interés que no se vuelve atrás delante a la adulteración al fraude características entre todas son las fraudes alimentarios soy cuyano ahora llegados a ser descarados y difundidos por todas partes en los cuales hay que notar no solamente una irresponsabilidad con frecuencia delictuosa sino la torcedura la caída de nivel interior el desvanecerse del sentimiento de honor que en otros tiempos caracterizaba incluso a las más humildes corporaciones sentido que tenía el artesano más humilde del trabajo bien hecho de la cosa bien hecha hemos dicho que el fenómeno no mira solamente el campo moral la debilidad la evasividad la alegre irresponsabilidad la desenvuel desenvuelta de incorrección se muestran incluso en las banalidades de la vida de cada día se promete una cosa escribir telefonear interesarse por esto por aquello y no se lo hace no se es puntual en ciertos casos más graves la misma memoria pierde uno se olvida se es distraído se prueba dificultad en concentrarse los especialistas han constatado la menor memoria de las nuevas generaciones fenómeno que se ha buscado explicar con varias razones peregrinas y secundarias mientras que la verdadera causa hay que verla en la ya señalada modificación del clima general que parece llevar hasta una verdadera y propia alteración estructural psíquica y nos recordamos aquello que agudamente ha escrito Weininger acerca de la relación entre eticidad lógica y memoria sobre el significado de la memoria en un plano superior no simplemente psicológico veremos más adelante la relación entre memoria y prudencia la memoria tiene estrechas relaciones con la unidad de la personalidad con su resistir a la dispersión en el tiempo al flujo de la duración tiene por tanto un valor ético y ontológico no por nada un particular refuerzo de la memoria ha hecho parte de disciplinas de altas ceses por ejemplo el budismo se pueden comprender así las más profundas implicaciones de tal fenómeno además en el estilo del hombre de la raza es fluyente es naturalmente propio el mentir frecuentemente mentir gratuitamente ni siquiera con un verdadero fin de aquí un rasgo específicamente femenino y si alguno de tal raza se le echa en cara un semejante comportamiento o se sorprende porque lo encuentra natural o se siente chocado reacciona con un insufrimiento casi histérico una impaciencia casi histérica no quiere ser molestado en el ambiente de las propias relaciones cada uno podrá constatar fácilmente esta especie de neurosis solo con que preste un poco de atención y se podrá señalar como muchas personas que ayer uno se ilusionaba de conocer como amigos y como hombres teniendo una cierta conducta interna un cierto estilo interior hoy después la guerra son irreconocibles del mundo de los políticos con sus intrigas y con aquel régimen de corrupción que siempre ha caracterizado las democracias parlamentarias pero que hoy viene puesto en evidencia de un modo principal y descarado aquí no es el caso de hablar es tan evidente la parte que en ello tiene la raza del humo es fluyente idéntica más allá de todas las diferencias de etiquetas y partidos hay que observar que muchas veces no hacen excepción aquellos que profesan ideas de derecha porque en ellos estas ideas ocupan un sector aparte que no tiene contactos directos y consecuencias de compromiso con su realidad existencial si tienen el juicio pero no tienen el imperio vale señalar más bien al carácter de una cierta corrupción pequeña especialmente en el campo sexual entre las nuevas generaciones emancipadas más o menos en clave de dolce vita también esto hay que conducirlo a la misma causa la debilidad y la inconsistencia no corresponde a nada positivamente anticonformista a la afirmación de una libertad superior de una personalidad más pronunciada es el efecto de un puro dejarse estar así en el fondo de una pasividad de una banal caída de nivel el lugar donde debería encontrarse el soberano interior tal vez para oponer la pura ley del propio ser a toda ley exterior a toda hipocresía y mentira está vacío se vive al día en modo digamos en síntesis estúpido por lo cual en algún raro momento de toma de conciencia disgusto y aburrimiento falta de una autoridad de verdaderos jefes en el exterior en el organismo del Estado y falta de una forma interior en los individuos una cosa es solidaria con la otra y una cosa confirma la otra tanto que nos hace pensar que tal vez se trata de dos diversos aspectos de un fenómeno único de nuestros tiempos evolutivos y democráticos bastante duro y despiadado pero creo que tiene muchos rasgos de descripción digamos de aspectos característicos del hombre moderno que como lo señala donde está la causa la falta de la forma interior incluso en aquellos que pueden pensar correctamente pero que su manera de pensar no afecta su vida lo que podríamos decir la complicidad con el mundo las dos banderas yo estoy debajo de la bandera de Cristo y combato contra este contra el otro pero en mi vida el mundo los gustos del mundo las modas las costumbres me chupan me influyen en fin etc bueno acto de imperio donde se consuma la prudencia al acto de imperio va unido artículo 9 la diligencia o solicitud dice san pablo 2 corintios 11 28 mi responsabilidad diaria la solicitud por todas las iglesias quien desfallece sin que yo desfallezca quien sufre escándalo sin que yo me abraza la palabra solicitud que acompaña al acto de imperio tiene dos sentidos que aparecen aquí en el artículo primer sentido solicitud es la disposición de ánimo para emprender rápidamente lo que se ha de obrar recordar artículo anterior consejo de liberación juicio imperio dice palacios la solicitud hace de prisa lo que la razón piensa despacio y aristo 3 recomendaba ser lentos en el consejo y rápidos en la ejecución es decir pensala con calma pero cuando tomas una decisión ya no para mañana no para después ya eso es solicitud diligencia aparece en el cuerpo el artículo como dice san isidoro solicito significa sagaz y rápido en el movimiento en cuanto que uno por cierta habilidad de ánimo emprende rápidamente lo que se debe obrar ojo si alguno tiene la decisión de la suma Bach traducción castellana dice pero esto no es propio de la prudencia texto latino dice ocauten pertinet ad prudencia es decir tachar el no no solo está de más sino que hace decir todo lo contrario de lo que dice santo Tomás pero esto es propio de la prudencia coyacto principal respecto de lo que debe obrarse es el imperio sobre lo que ha sido objeto del consejo y del juicio por eso dice el filósofo que conviene obrar rápidamente una vez tomada la determinación pero esta se ha de tomar con calma por consiguiente la diligencia es propia de la prudencia y así dice san Agustín que la prudencia está en guardia y en vigilancia diligente no sea que insinuándose poco a poco una mala persuasión nos haga caer recuerden lo anterior la lectura lo que decía el pecado y aquí lo que decía de los propósitos tomamos la resolución la dejamos a estar y ahí es donde viene bueno pero no es para tanto a lo mejor se me fue la mano fue el entusiasmo el retiro esto lo otro lentos en consejo rápidos en ejecución segundo significado de la palabra solicitud Cayetano la define como inquietud de la mente por lo que debe obrarse y esquivarse se encuentra en la solución segunda de este artículo nueve tiene relación con lo que ya vimos por eso no lo voy a repetir mucho en el artículo tres solución dos recuerden que ahí aparecía la objeción la prudencia no puede contemplar los singulares porque son infinitos y santo Tomás respondía sí pero se los puede reducir a un cierto número de lo que habitualmente pasa y aparte bueno es prudencia simplemente humana es decir la certeza que buscamos aquí no es una certeza metafísica sino una certeza práctica es decir no tiene lo propio la certeza metafísica es una certeza moral por eso en la solución segunda la certeza de la prudencia que es propia de la razón práctica no excluye toda solicitud es uno de los límites de la prudencia sabiduría 914 es un tincherte providencia enostre Piper señala página 51 es una certeza que va unida de alguna manera con el riesgo es lo que decíamos que buscar una certeza mayor es lo que produce el escrúpulo buscar una certeza mayor es lo que produce la angustia fíjense que eso es típico de la filosofía existencialista para el existencialismo no es el obrar el que sigue el ser entendido como hay que entenderlo si uno dice operar es ecuiturese el obrar sigue el ser eso no significa que para obrar primero hay que existir chocolate por la noticia si no existir no puedes obrar no es una burrada pero es una banalidad obrar sigue al ser ¿qué significa? el obrar sigue a este ser con esta naturaleza y es la naturaleza humana la que me está indicando cómo tengo que obrar en cambio para los existencialistas el ser sigue al obrar no reconoce en una naturaleza humana entonces yo con mi obrar me construyo a mi mismo y para obrar constantemente tengo que estar eligiendo y para elegir tengo que optar entre miles de posibilidades ustedes están sentados acá pero podían estar que se yo en la capilla caminando en la ciudad en otro lado o sea jugando al fútbol o sea cuando dice estoy en clase estoy excluyendo todas las otras posibilidades de modo que la vida es una elección constante y uno a través de esas elecciones constantes va construyendo su propio ser y como no tiene una norma una conducta una naturaleza que le indique el camino ¿qué pasa? la angustia constantemente construyo mi ser con el miedo de equivocarme de que mi elección sea una elección equivocada y de ahí nace ¿qué? la angustia existencial el hombre vive en angustia porque constantemente tiene que estar optando con riesgo de equivocarse santo Tomás no niega el riesgo pero dice bueno tenemos una certeza moral sino esa angustia llega a ser enfermiza precisamente el existencialismo nace en el ambiente de la angustia de la Europa de la posguerra en un ambiente de destrucción de caos de desorientación en el cual no sé si nace pero crece como hongos el lomo es fugiente como afirma el filósofo no puede exigirse la misma certeza en todo sino en cada materia conforme a su modo propio como la materia de la prudencia son los singulares contingentes sobre los cuales ejercen las operaciones humanas la certeza de la prudencia no puede ser tal que excluya toda solicitud dos elementos entonces obrar rápido lo que sea deliberado lento y esa cierta inquietud que acompaña el obrar prudencial pero que no es angustia existencial y con esto terminamos el obrar de la prudencia y pasa artículo 10 antes de entrar artículo 10 y 11 antes de entrar al sujeto de la prudencia a mirar la existencia de la prudencia como virtud social la prudencia es solamente una virtud individual que tiene que regir la conducta del individuo o la prudencia tiene una dimensión que trasciende lo individual para entrar también en lo social esto como lo veremos tiene relación con lo que decíamos antes esa analogía y esa unión mucho más íntima de lo que el individualismo moderno entiende entre el hombre y la sociedad a la cual pertenece entre el hombre y el Estado no 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 Gracias.